Taxi Driver Taxi Driver es un clásico absoluto de Martin Scorsese con guion de Paul Schrader que trata sobre un paranoico, solitario y racista excombatiente de Vietnam que consigue un trabajo de taxista nocturno que, lejos de disminuir su ira, terminará por acrecentarla Una de las virtudes más profundas y hasta difíciles de desmenuzar de Taxi Driver es la construcción de cada escena desde el guion y desde la dirección pero a nivel psicológico, simbólico y trabajando sobre todo con proyecciones, desplazamientos y subtextos Hay dos escenas puntuales en las que vamos a concentrarnos para intentar explicar cómo funciona esto que menciono La primera involucra al mismo Scorsese, que hace las veces de un pasajero de Travis Bickle que comenzará a contar su historia y qué planea hacer mientras le da órdenes a Travis Incluso le protesta cuando este apaga el medidor de propina y le pide, le ordena que vuelva a hacerlo correr Si uno repasa las apariciones de Scorsese dentro de su propia obra se encontrará con que siempre interpreta este tipo de personajes No me refiero a perversos, sino a personas que actúan o que tienen oficios en los que deben mostrar autoridad y conducción Deben dirigir En este caso, el pasajero Scorsese le hace preguntas todo el tiempo a Travis o al actor de Niro, casi como un director a su actor, que también es un poco eso En Raging Bull, Scorsese aparece fuera de campo diciéndole a Jake Lamotta que tiene que subirse al escenario Es decir, dirigiéndolo, dándole una orden, controlándolo En After Hours hace las veces de un operador del Club Berlín En Hugo hace de un fotógrafo ordenando cómo tienen que estar las personas para la fotografía Siempre roles similares a los que él está teniendo al filmar una película En el caso puntual de Taxi Driver, Scorsese le plantea al conductor que su pareja, a quien está viendo por la ventana le está siendo infiel y plantea querer asesinarla Por un lado tenemos una escena atípica, pero esperable, de una Nueva York post-Vietnam donde todo ha sido pervertido y ya no hay más iglesias Ahora lo que se escucharía en el confesionario de una iglesia pasa a ser un taxi y Travis Bickle a tener el lugar de un cura De ahí estas atribuciones de Salvador que se toma Travis durante toda la película convencido de que debe ocupar ese lugar en donde los demás lo pusieron Ahora, en la escena hay tres personajes El pasajero, Travis y la chica Ninguno de estos tres personajes pueden verse por completo entre sí En el plano, que sería subjetiva de la mirada del pasajero solo puede verse la mitad del rostro de Travis y a lo sumo parte de sus ojos por el espejo No puede el pasajero ver la cara completa de Travis Travis, a su vez, nunca se da vuelta para verlo al pasajero solo puede verlo parcialmente a través de un vidrio Estos dos personajes, que no pueden verse entre sí están viendo a un personaje femenino que no puede verlos a ellos que desconoce que está siendo vista y que al mismo tiempo es una silueta Ellos la están viendo pero tampoco pueden verla con claridad Están viendo una figura, una forma Algo que ayuda a que nosotros entendamos que lo que se está viendo es algo idealizado El personaje de Scorsese idealizó esa figura a esa mujer y ahora se ve traicionado Existe la posibilidad que el personaje del pasajero no exista y esté en la cabeza confundida y distorsionada de Travis De ahí que Travis jamás le hable al pasajero jamás le diga ni una palabra De ahí a que él no lo pueda ver y que solo pueda ver al pasajero mirándose al espejo mirándose a sí mismo De una u otra forma, exista o no existe este personaje de verdad la escena es útil como desplazamiento de los deseos del personaje de Travis Recordemos que Travis, antes de esta escena acaba de ser rechazado por el personaje femenino Betsy que además tenía alguna química con su compañero de trabajo Uno puede imaginar que en la cabeza de Travis se plantea la idea de tomar venganza y de asesinarla Pero una vez que esa intención siniestra es trasladada hacia otra persona es cuando nos damos cuenta verdaderamente de lo ridículo que es aquello que pensamos En la ventana indiscreta, donde también se genera este juego de ver personajes femeninos en ventanas que no saben que están siendo vistos Scotty, que está en silla de ruedas está siempre al lado de Lisa y no se da cuenta de lo valiosa que es esa mujer que tiene al lado hasta que ella cruza hacia el otro edificio y él la ve desde sus binoculares proyectada en un vidrio Una vez que estamos lejos de algo una vez que eso que está dentro nuestro lo vemos exteriorizado o proyectado o desplazado es que podemos tomar noción de lo importante que es algo o de lo desmedido que es un pensamiento que estamos teniendo en este caso de Travis algo completamente siniestro y llevado al extremo De hecho, hay un plano, uno solo, que hace Scorsese que dura nada donde se puede ver la espalda del asiento trasero de Travis No es una subjetiva del pasajero porque el pasajero no está ubicado en forma recta detrás del asiento de Travis Es solo una sugerencia muy sutil que nos hace el director de que esta escena trata sobre Travis y principalmente sobre lo que está detrás de Travis La segunda escena, una muy concentrada en el subtexto es cuando Travis está en un momento cumbre y sus pensamientos de Ángel Vengador están haciéndose mayores Entonces, a sabiendas que The Wizard que vendría a ser el jefe de la flota de taxis donde él trabaja siempre está escuchando a los demás taxistas y parece tener cierta experiencia decide pedirle un consejo Si hablábamos de que el taxi era el confesionario Scorsese el pecador y Travis era el cura en esta escena puntual la calle es la iglesia Travis es el pecador y The Wizard viene a tomar el rol de padre Así es como Travis directamente se despoja y le dice Ahora, nosotros vimos a Travis durante más de una hora Sabemos quién es Sabemos cómo piensa Sabemos cómo actúa Pero The Wizard casi no habló con él durante toda la película Pero The Wizard no está viendo Taxi Driver y no entiende el subtexto de las palabras de Travis Entonces piensa que Travis le está hablando de ser taxista Piensa que Travis le está hablando de la inseguridad de ser taxista y de tomar un trabajo nuevo de hacer los primeros días y de ese tipo de pensamientos malos de renunciar Entonces The Wizard le contesta Un hombre tiene que tomar su trabajo y hacerlo tratando de darle coraje para que siga siendo taxista Pero claro Travis no se ve a sí mismo como taxista y piensa que su trabajo es salir y matar y limpiar las calles Entonces lee de las palabras de The Wizard que cuando éste le dice vos tenés que salir y hacer tu trabajo éste le está hablando de matar Por este tipo de construcciones para las escenas los diálogos y los personajes es que Taxi Driver no solo es una de las mejores películas de la historia del cine sino también uno de los mejores guiones de la historia del cine Cabe destacar o recordar que la película se maneja con tres objetivos Betsy el segundo que es el senador y el tercero que es liberar al personaje de la prostituta menor de edad Iris de las garras de un proxeneta De estos tres objetivos el más grandilocuente el de mayor efecto en caso de concretarse sería el segundo porque estamos hablando de un asesinato a una figura pública y política en ascenso constante En un guión normal una vez que se llega a ese lugar o a la resolución exitosa o no exitosa de ese objetivo la película se terminaría Listo se frustró el plan de Travis y se terminó Taxi Driver Sin embargo la película continúa y esto está sustentado en la laboriosa construcción del personaje porque nosotros entendemos bien ya desde esa subjetiva casi inicial en el taxi que el punto de vista es de Travis y que su mirada está tan perturbada que las luces de la calle se distorsionan Pero además la idea de ir pasando de conflicto en conflicto responde tanto a su psiquis como también a ese estancamiento que tiene el personaje con respecto a la guerra Por esto mismo va pasando de objetivo en objetivo de Betsy a Palantyne de Palantyne a Iris de Iris a Palantyne como los soldados que están preparados para pasar constantemente de misión en misión y sin lamentarse si una salió bien o si una salió mal pasar automáticamente al siguiente desafío Y de esa forma terminará pasando de ser la potencial cara de todas las revistas por haber asesinado a un político a aparecer en los diarios y ser tomado como un héroe de la sociedad y ser tomado a partir de las revistas a partir de las revistas de la sociedad que se desplazó a partir de las revistas y ser tomado a partir de las revistas